Baltasar Fuentes, buenas noches, bueno, ¿con qué sensaciones te vas? ¿Fue empate? Buenas noches, sí, me queda un sabor amargo, la verdad que no era la pelea que veníamos a hacer, lamentablemente no salieron las cosas, no salieron como lo habíamos trabajado, bueno, eso es la consecuencia de también haber parado casi tres años, que ya estoy volviendo a boxear y bueno, la verdad que no salía como esperábamos, como queríamos, pero bueno, hay que seguir y bueno, volveremos para la próxima, volveremos mejor. ¿Cómo venís trabajando con Carlos Corzo? No, el trabajo técnico con Carlos Corzo es muy bueno, es un entrenador muy exigente, la verdad que uno de los mejores de la Llega, que si no es el mejor, la verdad que el trabajo es bueno y que venimos haciendo, pero no salieron las cosas, no salieron, no fue mi noche, no salieron las cosas, vamos, preparo para el próximo compromiso. ¿Sentís que te está costando volver a ser el que eras antes? Sí, lo sentí, lo sentí y lo sentí en el Shein, pero bueno, espero volver de la mejor manera la próxima pelea y bueno, hay que seguir trabajando. Dale, ¿cuántas horas seguir? Felicitaciones. Muchas gracias.